Ven, 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 en soledad. ¿Qué me ibas a decir? ¿Qué hace el patrón de un jerónimo en el gallinero? Nada, nada. Pero, ¿y tú qué razón me traías? ¿El patrón te trajo este regalo, Ana Gregoria? ¿Ya? Ay, Soledad. Pero que más quieras, pero que más quieras. Pues no voy a salir de la bocota. ¿Qué es? Es un regalo de cumpleaños. Pero nadie, nadie puede saber quién me lo trajo. ¿Yo? Que te la pase y rete contenta en tu día. Soledad me juró que no iba a decir nada y yo le creo. Pero tengo miedo de que yo siento cosas cuando veo a don Jerónimo Elizalde. La reina blanca se ha quedado dormida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué pasa? Vengo por Liliana Elizalde. El plan es hacerle creer a Bárbara que soy su aliado hasta que entregue a Liliana. ¿Crees que ella la tiene? Ya sé que de esa mujer no se puede esperar ni una pizca de honestidad. No. Pero me aseguró que sabía dónde estaba Lili y... Y sí, sí, ya lo sé. Puede ser otra de sus mentiras. El único que está haciendo es una cortina de humo para que yo no la señale ante los Elizalde como la asesina de Montserrat, ni pueda hablar de sus creyentes. Dime una cosa. ¿Fernando lo sabe? ¡No! No, ¿cómo crees? Jamás lo aceptaría. Hoy, hoy tuve que mentirle. Le aseguré que Bárbara no tenía relación alguna con el secuestro de Lili. Está bien, está bien, pero cuando encuentre a Liliana vas a ver que le voy a poder decir toda la verdad. A ver, let's see. Al decir que dirás la verdad, significa que no hay una sola cosa que sea cierta. Porque mira, que no te llamas Franco Centoro, sino Eduardo Pares. Que fuiste tú quien arruinó su boda. Y que ahora, para rescatar a su hermana, te hiciste aliado de Bárbara Greco, por Christ's sake. Of all people, su peor enemiga. Eduardo, por favor, no te sientas juzgado por... No, 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 en serio. Yo realmente pienso que lo que estás haciendo es lo mejor. Pero quiero que reconozcas una cosa, que ninguna de tus buenas intenciones, ninguna, te va a librar del odio de Fernanda el día en que se entere de toda la verdad. Seguramente, para ese momento, mira, ya estaré lejos de aquí. Ok, ok, eso puede ayudar un poco. Aunque sabes perfectamente, porque yo lo vi, que vivir cada día sin el amor de Fernanda te causa a ti un gran dolor. Pero amigo, vivir con su odio, vivir con su odio puede ser un tormento que te acompañaría hasta la muerte. Tenemos que hablar, Rebeca. No tengo mucho tiempo. Gonzalo está muy inquieto por la desaparición de su hija y temo que las gotas para dormir no surtan el efecto deseado. Se quedó dormida. No será la primera vez en la vida que despierten a esta loca de noche. Y si no es Barbara, ¿quién más podría tener Liliana? ¿Eso? Eso es precisamente lo que quisiera saber. Pero mañana le voy a poner un ultimátum a la Yen y vas a ver que me entero de toda la verdad. Tengo mi favor que ella haya perdido todo el control de la situación. De otro modo, no habría hecho una alianza conmigo.